... Estamos por autorizado este nuevo gasoducto. Autorizado entonces, lo escuchó ya el Presidente Morales. Para que dos pueblos, hermanos, vecinos, Argentina y Bolivia, poder compartir nuestros recursos naturales, compartirnos para competir, complementarnos juntos al servicio de nuestros pueblos. Bolivia puede convertirse en el centro de Sudamérica con este recurso natural. Compañera, una tarea cumplida, una misión cumplida, con la construcción de este gasoducto de integración con Azurduy. Dando cumplimiento a la adenda que a ese acuerdo firmamos en el año 2010, por el cual comenzamos la construcción de este gasoducto de 48 kilómetros de extensión. Por eso hoy estamos muy contentos, Evo, de estar compartiendo contigo. Hemos trabajado tanto millones y millones de argentinos y soñado generaciones y generaciones desde hace 200 años. La integración con Bolivia, un hecho. Y muy pronto seguramente estaremos dando la orden de comienzo de la obra del gasoducto del noreste, donde definitivamente la Argentina va a estar integrada en forma federal.